Estaba en São Paulo, no solo en la Machado del Estado, y fue uno de los primeros a lanzar la AFM. Con certeza. Trabalhaba alrededor de 80 partes, mantiene la espinha de peixe, y después, con los primeros, llegó a donde se llegó. Hoy, nuestro AFM está 24 años, en primer lugar, en B-Hop, y esta de aquí también. ¿Y ha tenido también locutores famosos, que han salido de la AFM? Ah, sí, varios, varios. Muchos de ellos, me esqueció el nombre. Sí, no me acuerdo del nombre también, pero creo que ahora está en Miami, en Cana, fue para afuera. ¿Cómo se llama aquel doctor? Que anda a dar recuerdo. Tempelo de hombro ahora, pero no me acuerdo del nombre. Fue todo un suceso también en los 80, pero también en Guarujá, Santos. Es una pasión de todo. Es una pasión de todo, ¿no? Es una pasión de todo. No. No.